En 2011 nace el primer procesador conocido como APU, por sus siglas en inglés, Unidad de Procesamiento Acelerado. Es una serie de procesadores de AMD diseñada para actuar como procesador y acelerador gráfico en un mismo circuito integrado, lo cual da entrada a ser la solución que todos los gamers que tienen un presupuesto ajustado pueden utilizar para no gastar mucho en una PC con una tarjeta de video dedicada. AMD hace oficial este lanzamiento destinado al mercado de las computadoras de escritorio y al segmento de las laptops, basado en el concepto APU Llano, que es el nombre que AMD da a esta generación. Incorpora procesadores desde dos núcleos hasta cuatro núcleos con hasta 1866 MHz de gráficos integrados Radeon HD 6000 y fueron fabricados con una arquitectura de 32 nanómetros. Pero antes, mis queridísimos protones, recuerden que están nuestros cursos para que se vuelvan completamente expertos en el mundo de las computadoras. Nosotros resumimos más de 15 años de experiencia en este mundo para que todos ustedes obviamente aprendan todo fácil e inmediatamente de este hermoso mundo de las PCs. Link en la descripción. Continuamos ahora hablando que esta es la generación que da inicio a esta gama de procesadores para gamers de entrada. En el 2012 AMD lanza la segunda generación de APUs con el nombre de Trinity, en la cual AMD incluye una nueva gama de procesadores orientadas a la gama alta. Estos fueron el A10 5800K y el A10 5700. Esta es la primera generación en donde AMD hace realmente procesadores APUs orientados a los gamers. Siendo esto los A10 y los A8 con frecuencias turbo de hasta 4.2 GHz y multiplicador desbloqueado para nosotros poder hacer overclock. AMD en esta generación mejora lo que ya funcionó muy bien en Llano. La potencia gráfica de Trinity sigue siendo superior a la ofrecida por las de Intel HD Graphics, en los que encontramos en los Core i3 o Core i5 y V-Bridge. AMD continúa su camino con un claro objetivo en mente. Tener disponible al público un procesador con capacidades bastante buenas, gráficos integrados capaces y un precio contenido. De esta manera lanza en enero del 2014 la siguiente generación de APUs, conocida como Kaveri, el A10 7850K. Siendo este el primer procesador capaz de mover juegos pesados como Grand Theft Auto V únicamente con sus gráficos integrados. En este punto de la historia todo se ha dicho, los i7 de Intel seguían siendo superiores en cuanto a poder de cómputo, sin embargo tenían precios bastante más elevados. Cabe mencionar que en el ambiente de AMD respecto a Intel era bastante malo, debido a que los procesadores que AMD lanzó para competir contra los Intel Core eran los AMD Bulldozer, que habían sido un rotundo fracaso. Pero aquí venimos a hablar de los procesadores APUs, así que vámonos con ellos todavía. El milagro se hizo realidad hasta el 2017 con los APUs porque AMD lanzó oficialmente el microprocesador llamado Ryzen durante su evento New Horizon en diciembre del 2016. Y con esto se introdujo la serie de microprocesadores Ryzen 1000, contando con hasta 8 núcleos físicos y 16 hilos de trabajo. Sin embargo no fue sino hasta julio del mismo año cuando llegaron los APUs de dicha generación, presentando los modelos Ryzen 3 1200G y el Ryzen 5 1400G. Los AMD Zen están fabricados bajo un proceso de 14 nanómetros, lo que permitió aumentar las IPCs o instrucciones por ciclo en hasta un 40% respecto a la generación anterior. Pero ahora vamos con la segunda generación de microprocesadores Ryzen, los Ryzen 2000. Estos fueron fabricados bajo el proceso de 12 nanómetros, fueron lanzados en abril del 2018. Fue de hecho con esta serie que el mercado se dio cuenta del gran potencial de los actuales APUs orientados a las computadoras de escritorio de alto desempeño. Ahora con procesadores como el Ryzen 3 2200G de 4 núcleos y el Ryzen 5 2400G de 4 núcleos y 8 hilos de trabajo. Comienzan a verse por parte del público gamer una gran cantidad de equipos de cómputo impulsados únicamente por un procesador de esta serie y prescindiendo en su totalidad de una tarjeta de video. Ahora vamos con la tercera generación de microprocesadores Ryzen, la cual se lanzó el 7 de julio del 2019 basados en la arquitectura Zen 2. Presentan mejoras de diseño más significativas y una reducción adicional del proceso litográfico a los 7 nanómetros por parte de la compañía TSMC. En esta serie AMD presenta procesadores que dieron un salto hacia adelante con una gran mejora de rendimiento y un precio contenido buenísimo como es el Ryzen 5 3600. Sin embargo en cuanto a las APUs la mejora es menos significativa teniendo únicamente una mejora del 5% aproximadamente del Ryzen 3400G respecto al 2400G de la pasada generación. En marzo del 2020 AMD lanza al mercado la serie 4000 con su nuevo chip de video integrado Radeon. Por lo que estamos ante los primeros procesadores x86 del mundo fabricados bajo la arquitectura Zen 2 sobre un proceso de 7 nanómetros tanto para el procesador como para el GPU. Esto se traduce en palabras de AMD en hasta 2.5 veces mayor rendimiento que la generación anterior y hasta un 60% más en gráficos. Sin embargo esta serie 4000 AMD únicamente salió a la venta para el mercado OM teniendo un gran éxito en procesadores como el Ryzen 7 4750G que es de 8 núcleos y 16 hilos de trabajo y con una frecuencia de 2100 MHz en su unidad gráfica. Aquí ustedes se van a preguntar porque ya estuvieron viendo que por ahí decía Radeon Vega 7, Radeon Vega 8 que son la cantidad de nodos que tiene de núcleos de cada uno de estos procesadores gráficos. No vamos a compararlos directamente con los núcleos que tiene un procesador sino que los vamos a comparar con los núcleos que tiene relativamente una tarjeta de video. Aquí si nosotros vemos que dice Radeon Vega 7 significa que tiene 7 nodos que cada uno de ellos va a tener 64 shaders cores. Esto presten atención que si nosotros hacemos una multiplicación de esto vamos a tener 448 shaders cores. Lo que no se acerca en lo absoluto a lo que tenemos normalmente una tarjeta de video dedicada. Si nosotros queremos hacer una comparación algo burda porque los shaders cores no van a ser exactamente igual como una tarjeta de video de NVIDIA sino lo podremos comparar con una Radeon. Pero una tarjeta de video de NVIDIA tiene 5000 hablando de una básica. Es muy poco a comparación pero estos ya dejan jugar videojuegos. Que esto lo vamos a ver más adelante porque vámonos ahora sí con la microarquitectura Zen 3. El pasado 5 de noviembre del 2020 hubieron cambios en la arquitectura de los procesadores. Centrándose alguno de estos en reducir la latencia. El talón de Aquiles de los procesadores Ryzen. Y aquí ustedes se preguntarán ¿Qué es la latencia? La latencia es el tiempo en el que un procesador tarda en realizar una instrucción. Y esta depende de la distancia de donde se encuentra el dato. Ya que cuando más alejado esté más tiempo ha de recorrer para que estos sean colocados en los registros correspondientes. En los cuales se tuvieron que crear mecanismos como la caché. E incluso integrar el controlador de memoria dentro del procesador. Para poder disminuir la latencia de las instrucciones. Lo que nos trae algunas joyitas en cuanto al rendimiento del procesador y chip integrado de video. Con precios bastantes contenidos. A nosotros los gamers que siempre buscamos obtener el máximo rendimiento sin gastar tanto. Protones déjenme mostrarles lo que AMD nos ofrece en este 2021. Y vamos a poner a prueba el 5600G. Para que ahora sí pues veamos cómo es el rendimiento. Vamos dándole que es mole de olla con el buen paquillo. ¿Qué anda por ahí? Sí, ya lo vi. Ustedes no, pero yo sí. Ahora sí con el buen paquillo en cámara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos. Hola, ¿qué tal? Habló medio curioso el paquillo. Pero lo importante es que ya tenemos por acá el Resen. 5500G. Mira paquillo para que vean. Porque luego no me creen. Oye, pero mejor ¿sabes qué? Hay que ponerlo a capturar la pantalla mi paquillo. Y ahora sí pueden ver en pantalla lo que nosotros estamos viendo en este momento. Y ahí ven que está el Ryzen 5 5600G. Lo último, lo último que tenemos nosotros en el mercado con una velocidad base de 3.9 GHz. Creo que estoy muy entusiasmado, Paco. ¿No me sientes así como muy acelerado? Como que voy a agarrar y voy a correr de repente. Ay, ya se nos fue el protohíro. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues a ver. Pero ya regresé mi paquillo. Ya regresé. Ando muy acelerado. Porque vamos a empezar a jugar. ¡Dum! Vamos a ver cómo le va. Porque de eso se trata. Probar un procesador, un 5100G. Es ver qué capacidades tiene. A qué resolución podemos jugar. Y a cuántos FPS nos puede ir. Porque recuerden. Los FPS son lo más importante. Cuando nosotros vamos a ver el rendimiento de una computadora. Y tú no te preocupes tanto por el monitor paquillo. Porque el monitor está siendo grabado. No está siendo grabado. Oye, pues mejor. Me voy a asustar el día que todo jale la primera. Ya sé. Ahora se está grabando. Sí, qué bueno. A ver. Ahí se ve, muchachos. Ahí está, mis protones. Sí, porque luego se me olvida mi paquillo. Vamos acá al lado de avanzado. Sí, no te preocupes. Todo en alto. Vamos a hablar en la general media. Sí, sí, sí. O sea, está bien, pues. O sea, está bien que pueda. Está bien que este procesador haya cambiado la historia. Pero pues tampoco. Tampoco te quieres pasar, ¿no? A ver, sincronización vertical desactivada. Muy bien. Vamos a darle ahora sí a la partida, mi paquillo. Vamos a pegarle. ¿A quién le vas a pegar? Oye, pero pusiste el mismo nombre para el Proce y para la GPU. ¿Cuál es cuál o qué onda? Ahí te los puse ya, mira. Ahí te los puse ya. Gracias, gracias. Órale, chaval. Échale, échale. Órale, órale. Me dio un cabezazo. Me dio un cabezazo. Órale, chamaquito, órale. Órale. Con su propio brazo, paquillo. Con su propio brazo. Mira, 40 FPS. No es lo preferencial, eh, paquillo. No es lo preferencial. Pero se puede jugar, eh. Y está en medio, eh. Ten en cuenta. Pero paquillo. O sea, les quitas los brazos muy fácil. Hay que comer más calcio, ¿no? También. Sí, ándame, Dios chiquis. Pero mira, aquí lo importante es que veamos la cantidad de FPS. 41 FPS no es lo que realmente buscamos, pero estamos hablando, pues, de Doom, eh. De Doom, que es un juego algo pesadito, aunque ustedes no lo crean. Está pesadito. Oye, la compu relajada, eh. De hecho, 47 grados el procesador. 36, 37 grados el chip gráfico que está dentro del procesador. Va súper, súper bien. La verdad, el procesador está muy sobrado. La generación de serie 5000 ya es una verdadera joya. 24% únicamente usa el procesador a 47 grados. La verdad, va súper bien. Vamos a otro juego que podamos ver un poquito más de cantidad de FPS. Que este, pues, obviamente, nos corrió bien. Se dieron cuenta, no hubo ningún bajón. No se congeló absolutamente nada. Creo que todo fue bastante bueno. Nada más no vimos tanta cantidad de FPS. Vamos a otro. Paco, Paco. Pues ya pusimos ahora Warzone. Y no le está yendo bien, eh. No le está yendo nada bien. Vamos a ver cómo le va por acá. Este procesador es mi gallo. 1920 x 1080. Formato de imagen automático. Ok. Todo en bajo, bajo, bajo. Normal. Caché de sombras. Sombras solares en caché, sí. Bajo, bajo, bajo. Todo. No, no. Pues parece que todo está bien, eh. A ver. Ah, ya mejoraron. Es como que estaba cargando ahí el show. Deja que cargue bien todo mi paquillo. Y ahorita que estemos en el suelo, vemos cómo nos va. Muy bien. Ahora sí ya estamos en el suelo. Y miren esa joyita, eh. Ay, me voy a cerrar. Ahí está, mi proto. ¿Qué más quiere? Ya, 33 cuadrotes. Pero empezamos literalmente con los juegos más pesados, mi paquillo. Porque ustedes van a decir en este momento, no, mi proto, ¿qué pasó? No, que es tu gallo. No, que ahora sí es para videojuegos. Estamos jugando una resolución de 1920 x 1080. Eso, para empezar, ¿les dice algo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque jugar a 1080p en la actualidad es algo pesado, eh. Porque este juego, Warzone, no está bien optimizado como para que nosotros podamos jugarlo sin complicación alguna. Y jugar a la resolución de este tipo ya es un logro bastante grande para únicamente los gráficos integrados de este 5600G, eh. Sí, también considera que le pusimos escala de resolución al 100%, porque hay otros que, como por defecto, pues la configuración te la ponen como en 70, algo así. Exactamente. Entonces este está completito, eh. Estamos jugándolo. ¡Ey, ey, 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 chaval! Headshot. Échale, échale. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ese aguanta headshot, ¿ya viste? Aguantó todos headshots, güey. Uy, sí, sí aguanta balazos en la maceta, eh. Antes de salirme y recargar, porque ya están agarrando sabroso mi paquillo. Pero mira, no se nos ha caído de los 30 FPS, no es lo mejor. Pero es jugable, ¿no? Pero es totalmente jugable. Y eso estamos hablando de los juegos más pesados, eh. ¡Ah! ¡No! 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 Vamos a usted. ¡Ah, pues cuántos balazos aguanta, pues! No lo sé, brother. Se murió de cansancio, porque de balazos, parecía que no. Ponte placas. No traigo placas, me van a multar, Paco, me van a multar. ¿Por qué ando sin placas? Tengo que emplacarte. Tengo que emplacarme aquí en la ciudad. ¡No! Con los corridones viejones. ¡Eso, mi viejón! ¡Vando en mi cuatrimotón! ¡No! ¡A torre a todos! ¡Echá, échale! ¡Iy! ¡No! Me agarraste sacando su moquillo ese cuate. Me agarré dándole duro. Bueno, mi paquillo, pues creo que este juego fue pasable. Vámonos a uno, ahora sí, a un jueguito que le dé sabroso, ¿no? Sí, vámonos. ¡Vámonos ahora con el Grand Theft Auto, paquillo! Oye, qué bien lo corre, ¿eh? Ando viendo aquí de reojo. Paquillo, todavía no. Ahora sí, ya lo ven. Ah, ¿verdad? Pues miren eso, vamos a ver la configuración. Pues obviamente lo dejamos a 1920x1080, que esa es la intención, 1920x1080. Y viendo, obviamente, todas sus configuraciones, lo pusimos en normal. También no me puse a darle ahí que todo en calidad ultra y demás. Se iré a experimentar porque luego el GTA puedes poner algunas cosas en alto y te da más FPS. Es medio extraño. Sí, es que dependiendo del porcentaje de uso del procesador y la tarjeta de video, como que suben, pero no. Es lo básico. Le puse todo en normal y vienen bien eso. 60, 70 cuadros por segundo. Mira, como dicen los gringos, keep it easy, ¿no? Y Paquillo me intentó decir, manténlo sencillo, pues. O sea, esa es la intención. Y vamos a ver que ya me dio más de 70 FPS, ¿eh? Pensé que nomás iba a estar fluctuando a través de 60, pero ya se fue ahorita a 74. Por ahí vimos un pico a 64. Bueno, ahí bajó, mira, 50 y tantos. ¡Uy! Ese fue un buen bajón, ¿eh? Ese sí fue un muy buen bajón. A ver, aplícala de compromiso con esos cuatro. ¡Compromiso! ¡Oye! ¡Ah, se pasó! ¿Por qué? No, güey. Dale, dale, dale. ¿Por qué? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¡Se acercó otro! ¡Ay, con casquito! ¡Ándale! Se le cayó. ¿Ah, los gemelos? ¡Sí, son gemelos! ¡Órale! 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 Los dejaste todavía más gemelos. Pero ven eso, 68 cuadro 70, totalmente jugable, sin problemas, a 1920 por 1080. Ustedes están viendo que se ve perfectamente, ¿eh? Ay, que me ando bien cansado. Déjale, pido una caguamita. ¿Qué? ¡Eh! ¡No! ¿Otra vez? ¡Qué ciudad tan llena de radio! ¡Órale! 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 ¡Fórmense! ¡No! ¡Llegaron más! ¡No! ¡Llegaron varios! ¡Baco, bueno! Fallecimos. Me delimitaron, pero lo corrimos sin problemas. Eso es lo importante. Eso sí. Eso es lo importante. Oye, y qué fresco el Pro, si ya quisiera uno andar a esa temperatura. Ya sé. Muy bien, Paquillo. Mientras estamos haciendo las pruebas, vamos a ver el Cinebench, que es una aplicación para ver su rendimiento en general. Creo que ya lo habíamos probado en este procesador, pero lo importante es volverlo a probar, ¿no, Paquillo? Ver cómo va de maravilla y de rechupetes un procesador que definitivamente tiene más que capacidades para jugar algunos videojuegos. Un Ryzen 5600G tiene seis núcleos físicos, dos hilos de trabajo, lo cual les van a significar que podemos utilizarlo para ediciones de video, para ediciones fotográficas, para algunos renders, para cosas de trabajo. AMD no prescindió con la potencia que tiene el procesador como tal. O sea, a pesar de que tiene buenos gráficos, el procesador jala muy, muy bien. Sí, el procesador de hecho lo probamos nosotros con una 3080 y nos fue sin problemas, sin complicaciones. Siguió trabajando sin ningún problema, como si estuviera un 5100X. O sea, literalmente no vimos una diferencia tangible entre el 5100G y el 5100X, lo que significa que estos son agregados los gráficos integrados y no es como que le mermen rendimiento al procesador. Sí, es muy bueno, ¿eh? Eso está bastante de rechupetes, Paquillo. Nos dio un poquito menos de puntuaje por ahí, a lo mejor es porque hoy amaneció nublado y está triste, pero nos había dado ya 4224. Pero son buenísimos, ¿eh? Buenísimos el rendimiento. Y mira, un... Oye, dice que está por arriba del 5600X. ¿Será? A lo mejor esta prueba fue con algo de merma para alguien más. El cuate que hizo eso andaba raro. Y aquí tenemos mi Paquillo Core... Fortnite. 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 Vean nomás. Vayan a ver la configuración gráfica. Vayan. Ahorita vienen 1920x1080p, ¿ok? 1920x1080p. Tenemos una configuración competitiva, que significa que algunas cosas las tenemos en épico, otras cosas las tenemos en bajo, ¿ok? Para que presten atención en esos detallitos. No, está de pena. Y estamos jugando a 80 cuadros sin problemas, ¿eh? Mira, tienen su propio cine aquí en esta casita. No, ya lo rompiste. Vérate, déjame, me siento un poquito. ¿Están viendo los videos del proto? Ah, checando los videos del proto, ¿eh? Ah, cariño. Qué bárbaro. Vean esto, ¿eh? 90 cuadros ya alcanzamos ahorita. Ya quisiera andar uno así de fluido, ¿eh? 90 cuadros. Ya quisiera andar normalmente, así en la vida, a 90 cuadros. Pero mira, uno anda como a 30 cuadros normalmente. ¿De eso se trata el Fortnite? Sí, estar pegándole aquí a las cosas. Excelente configuración gráfica, excelentes fotogramas, el Protongo echándole ganas. Oye, pero también no te pases, salte de ese cuartito, 90 cuadros de ahí. Ay, paquillo, 100 cuadros. Qué buena escena. Ok, ok. Se nos cayeron mucho. La otra cara de la moneda. 60 FPS cuando empieza a cargar las gráficas exteriores. Se enojó el chaval este. Está destrozando todo. Ah, no, se agarró contra alguien más y yo no lo apoyé. No, creo que es malo, ¿no? No. Era malo. Paquillo, creo que hay que aprender a jugar antes de ponernos a jugar. Dale, 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 dale. No. Bien. No. No. Soy maranco. Horriblemente. Soy muy maranco, Paco. Vamos a otro juego mejor. Ahora vámonos con... ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es? ¿Qué cojo crees que es, paquillo? No sé. No le hallo. Oh, veo microbio. Ay, ya me andan matando. El siempre bueno y clásico. Counter Strike. Y miren las cantidades de FPS. Jugándolo a 1920x1080. Vean esta joya. 1920x1080. Todo completamente en medio. Ok, creo que sí lo que suena. A ver. No, checando el dato. Sales a matar. Mi paquillo, pues ando con todo. ¿Es lo diablo activado? Ahorita se me ha atravesado que ni lo doy en la torre. Rápido con la torre. Chupando en pistolas. Vámonos. Oye, ¿Cuánto eres trae Pueblo Mágico? ¿O dónde es ahí? ¿Cuánto eres trae Pueblo Mágico? ¿Qué es ese? Me gusta ese pueblito. 130 FPS es mi paquillo. Vean qué joya, ¿eh? No, pues hasta para competir, ¿no? Sin problema alguno, ¿eh? Oye, ese aguantó más malas que Rambo, ¿eh? ¿Se hizo el dormido? ¡Let's go! Bien, 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 bien. No, mi paquillo. Ah, su mecha. Ando checando todo el dato, mi paquillo. Ah, ya movimientos estilo Pro Play. Ahora en eso me lo sufreí. ¡No! Ibo a poner la bomba, Paco. ¿Una de Molotov? Ahora en targa nada se lo loco, güey. Vamos poniendo esta. Es el nuevo Switch, ¿no? Es el nuevo... Tenemos el nuevo Game Boy Advance. Mira nomás, acaba de salir mi paquillo. 140 FPS alcanzamos ahorita, mi paquillo. Que si no es hasta para jugar competitivo el 5600G. A ver, ponte encima de la bomba. ¡No! ¡Y no! No exploté. Bueno, bueno, fue de maravilla el juego, ¿eh? Y con eso, mis queridísimos protones, terminamos este video. El buen paquillo en cámara. Su servidor pronto por acá. Y nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse. Activen notificaciones. Bye, bye. Hasta luego.